¿Qué tal a todos? Bienvenidos. Damos inicio al programa La Muni en Acción. Tenemos que contarte todo lo que está pasando en las diferentes áreas del municipio de San Salvador de Jujuy. Por eso, no te pierdas el programa de hoy. Llega la primavera y también la ciudad se pone con otro color. Es así que vamos a hablar con la directora de Espacios Verdes para contarnos cómo trabaja desde el área. Llega la estación más linda del año y la ciudad se prepara. Desde la Dirección de Espacios Verdes, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, se intensifican los trabajos y se empieza a poner color en cada rinconcito de la capital jujeña. Quédate en casa que te mostramos cómo florecen las calles de la ciudad. Desde la Dirección de Espacios Verdes se está trabajando en la colocación de plantines en diferentes puntos de la ciudad a fin de dar color, de embellecer y de sumarnos a la explosión de la naturaleza que ya hace varias semanas nos viene regalando el esplendor de sus flores. Por otro lado, y en complemento a la plantación, se están realizando tareas de fertilización que son tareas propias de esta época y con el complemento del riego. En algunos lugares tenemos riego automatizado que está a cargo del personal de Espacios Verdes y en otros lugares llegamos con camiones regadores, pero se trata de llegar a todos los puntos. Además, seguimos con las tareas de mantenimiento cotidianas, particularmente esta semana se ha estado trabajando en Barrio Norte, en el Talud Iguazú, frente a la vieja terminal, en algunas escaleras de acceso a Barrio Ciudad de Nieva y Barrio Punta Diamante y El Chingo, y en Bajo La Viña. Estamos tratando de llegar a todos los barrios y todos los puntos dentro del égido, de a poquito, barrio por barrio, sin descuidar a ninguno, siempre teniendo en cuenta que se está trabajando, como en todos lados, con modalidad de turno. De muchacha se vistió, el amor la transformó, mi ciudad es tan hermosa en estos días. Primavera y juventud, estudiantes del país, capital de la alegría y de la vida. En esta ocasión realizamos una entrevista vía Zoom al secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco. En primer lugar, dejar en claro que desde el primer momento que Nación sacó la resolución mediante la cual prorrogaba los vencimientos de las licencias de conducir, primero por 60 días, después por 90 días, por 120 días, y después otorgó la facultad que cada municipio otorgara las prórrogas necesarias y convenientes de acuerdo a la situación epidemiológica que teníamos en la ciudad. En alguna etapa, en algunos días, estuvieron suspendidas las atenciones y después se logró la autorización de la Agencia Nacional para ir primero generando la atención de a 20 turnos, después de a 40 turnos, y a partir del día lunes 21, el próximo lunes 21, vamos a poder otorgar 60 turnos. La salvedad que debemos hacer es que todavía seguimos con la atención al público para las personas entre 18 y 59 años de edad, habida cuenta de que todavía Nación no nos autoriza a atender a personas mayores de 60 años. Tenemos entendido, en base a las comunicaciones que hemos venido realizando en estos días, que posiblemente, a partir del 1 de octubre, ya podamos hacer atención de personas mayores de 60 años, y en base a lo que estuvimos conversando dentro de lo que es el Gabinete Municipal y el COE Municipal, estamos viendo la posibilidad de que, de habilitarse esa atención, demos un par de días exclusivos para que podamos atender a las personas mayores de 60. Es decir, que posiblemente los lunes, miércoles y viernes, la atención sea para personas entre 18 y 59 años, y entre los días martes y jueves podamos atender a las personas mayores de 60 años. Pero en ningún momento se controló el tema de las licencias vencidas. Sí se hacían los controles y únicamente eran infraccionadas aquellas personas que no poseían licencia de conducir. Todas aquellas personas que tenían licencia, que estaban vencidas y que se ajustaban a lo que eran las normativas, los decretos municipales y las resoluciones nacionales, tenían permitido circular. Había cuenta de que esa resolución también había sido informada por Nación a la Superintendencia de Seguros de Nación, razón por la cual, en caso de cualquier tipo de siniestro o incidente vial, las compañías de seguro daban la cobertura correspondiente sin ningún tipo de objeción. Muy bien. Secretario, ¿cómo tiene que hacer ahora la gente para sacar turnos? Seguimos con la modalidad de sacar turnos a través de la página de www.sansalvadordejujuy.gov.ar De ahí, ir al botón de turnos online. Una vez que ingresa ahí, le sale la alternativa de sacar el turno para licencia de conducir. Y, una vez que ingresa a esa parte, tiene que cargar todos los datos, llenar el formulario, y una vez que llena toda esa información, pone finalizar y automáticamente le aparece en pantalla el turno, la fecha y el horario del turno y todos los requisitos que debe cumplimentar para presentarse el día y la hora en que ha sido otorgado ese turno. Tiene la posibilidad de guardarlo dentro de su celular, dentro de su máquina, o imprimirlo y presentarse con cualquiera de esas tres alternativas. ¿Qué hacer si tu familia sospecha o tenés COVID-19? Quédate en casa y seguí estas recomendaciones. Mantén la puerta cerrada. Limpia pisos y superficies con lavandina diluida en agua. Desinfecte el baño después que ingresó el enfermo. Usa tachos de basura con pedal y se rabia en las bolsas. La ropa y las sábanas que usa el contagiado deben estar en una bolsa cerrada y trasladarla a lavarropas o pileta de lavar. Lávate frecuentemente las manos y usa alcohol en gel. Pasado 15 días, desinfectá bien tu casa. Es importante cumplir estos consejos. Quédate en casa, cuídate y cuida a tu familia. Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Al dengue lo combatimos juntos todos los días. Vos sos una parte importante de esta lucha. La eliminación de la basura evita el depósito de los huevos del mosquito. Sin criaderos no hay larva. Sin larva no hay mosquitos. Sin mosquitos no hay dengue. Te invitamos a conocer a Emprendedores en Red. Ingresá a la página web de la MUNI, sansalvadordejujuy.gov.ar. Buscá la opción donde dice Emprendedores en Red. Encontré el listado de productos y servicios que tenemos listos para vos. Hacés clic en el producto que te interesa y conéctate con el vendedor directamente por WhatsApp. En este informe te contamos sobre el convenio realizado entre el municipio y el Ministerio Público de la Acusación, con el fin de lograr una mejor atención a víctimas de violencia de género y familiar. También, a raíz de este convenio, se logró implementar una Cámara GESEL. Es decir, que el municipio está entre uno de los primeros que contiene la misma. Desde la MUNI se siguen fortaleciendo las políticas en materia de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Sabías que las nuevas oficinas de desarrollo humano traen consigo la instalación de una Cámara GESEL? Esta herramienta significa un gran avance dentro del trabajo que se viene realizando desde la Secretaría y un gran logro para el abordaje de la problemática. ¿Pero qué es una Cámara GESEL? Es un método que consiste en una habitación acondicionada para permitir la observación de personas. Está conformada por dos ambientes separados por un vidrio de visión unilateral, los cuales cuentan con equipos de audio y video para observar la conducta en niños sin ser perturbados. ¿Cuál es el objetivo de la Cámara GESEL? El objetivo fundamental radica en obtener el testimonio del niño, niña o adolescente que ha sido víctima de violencia y o abuso sexual o haya sido testigo de algún delito del cual pueda dar declaración sin ser victimizado. ¿Cuál es la importancia de la Cámara GESEL? La importancia que tiene es la celeridad que va a tener para las víctimas. Generalmente las víctimas que utilizan una Cámara GESEL tienen entre de 3 a 4 años para arriba hasta los 16. que son, cuando son víctimas de un delito, se les toma en Cámara GESEL. Entonces la celeridad es que hasta que ellos no pasan la Cámara GESEL, no pueden hablar del tema porque el tema del hecho delictivo que sufrieron se ensucia, o llamarlo así, entonces se tienen que quedar callados y con todo eso. Una vez que pasan la Cámara GESEL, empiezan los procedimientos, hasta antes no pueden empezar. Básicamente creo que es una de las mejores políticas públicas del intendente en el tema del interés de los niños víctimas de delito. Si bien estamos atravesando una pandemia, nosotros te traemos una propuesta para que puedas disfrutar del aire libre. Diferentes actividades que te vamos a proponer, obviamente respetando los protocolos de bioseguridad. La primavera se empieza a sentir y nos invita a disfrutar de actividades al aire libre. Por eso, desde la MUNI en Acción te traemos 3 opciones para que puedas realizar en la ciudad en tiempos de pandemia. 1. Las caminatas de hasta 2 personas están permitidas, siempre y cuando respetes el distanciamiento de más de 1 metro y medio y los días de salidas permitidos según la terminación del DNI. Aprovecha la caminería más cercana a tu domicilio. 2. El uso de la bicicleta promueve la salud física y mental y previene el sedentarismo. 2. Disfruta de la red de ciclovías que se sigue ampliando para conectar los distintos puntos de la ciudad. 3. Recientemente se abrieron las puertas del Parque Botánico Municipal. A pocos minutos del centro de la ciudad, tenés la posibilidad de sentirte conectado con la naturaleza. 3. Las visitas están permitidas solo de a 2 personas y tenés que sacar turno previo al 4-31-42-28. Todas estas propuestas son una buena opción siempre y cuando las realizas respetando todos los protocolos de bioseguridad. Recordá que si lo haces, además de cuidarte, estás cuidando a los demás. ¡Sumate a nuestras redes sociales! ¡Seguinos! 3. Terminamos otro programa más. sabés que podés ver de nuevo todo lo que pasó a través de nuestras redes sociales. Será hasta un próximo encuentro.